Me pico en la nalguita, me pico, me pico, me pico en la nalguita Mira camarón, mira camarón No sé pero de dónde está presionando pues Me pico, me pico en la nalguita, me pico, me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita, me pico, me pico en la nalguita